Yeah, WHA, 2019, es el gol de, yeah, otra más, otra más, soledad Soledad, es lo que me gano porque lo hice mal Se me da, hacer las cosas bien y terminar mal Soledad, es lo que me gano porque lo hice mal Se me da, hacer las cosas bien y terminar mal No todo lo que gano en esta vida está mal Tengo a mi familia, a mis hijos y a mi mamá Tengo estas dosis que no me dejan en paz No tengo a mi padre y lo quiero abrazar Discúlpame madre, sé que soy un marihuana Fumo por el estrés que me está matando Quiero salir de esto, tanto me está costando Le he rezado a Dios y nunca me ha contestado Y si costumo mi vida, que sea con un toque de jota Tengo cara de niño y los locotes siempre se me notan Y que más da, aquí yo vivo la vida que me vino a tocar Si quiero traicionar créeme que eso ya me da igual Duele que no la traición de un pedejo que de un carnal Tengo pocos amigos con los dedos voy a contar No hablo de más, no hablo de más, es lo que es Yo fumo y fumo y por mi estrés Ya no es uno, sino que tres Y mi cabeza desconecté Sé que a mi padre decepcioné Porque a mi cuerpo me lo tatué Este tornillo me lo zafé Ya no estoy cuerdo, ahora lo sé Soledad Es lo que me gano porque lo hice mal Se me da Hacer las cosas bien y terminar mal Soledad Es lo que me gano porque lo hice mal Se me da Hacer las cosas bien y terminar mal La vida te pago mal, digo cuando es pese Ausencia de los locos por el barrio lo note Sé que no es fácil pero si lo supere El Willy y el Baby por la cuadra no se ven Extraño a los compás jugando la recta Cambie el balón por quemar en la banqueza Son pocos antaños que en el barrio se respetan Unos están muertos, otros tras la reja Escribo sentimientos en la hoja de sauge Todo lo que siento, lo que pasó y lo que fue Yo no soy esterno, algún día me moriré Cuando vea la muerte créeme que le sonreiré Créeme que le sonreiré Loboledad Es lo que me gano porque lo hice mal Es lo que me gano Es lo que me gano Tapia en la hoja de la hoja de la roja 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 de la ro